Las estadísticas de muertes violentas en Honduras han tenido un incremento que convierta al país centroamericano en el más violento del continente. Un nuevo informe de la Organización de Estados Americanos expone un incremento en las muertes violentas en Honduras, llegando a 91.6 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Aquí hay un problema de doble vía. Uno es el asunto que la sociedad queda en medio, y aquí tiene usted el ataque del propio gobierno con una doctrina de la seguridad nacional. En el que el ciudadano se convierte en el enemigo del Estado, producto de la condición política todavía del país. La violencia en Honduras amenaza a diferentes sectores, incluyendo las instituciones internacionales defensoras de los derechos humanos. Vemos que la violencia en general está dentro del marco de una impunidad y violencia represor político, que ya se ha desligado, un descontrolado. El informe desarrollado por la OEA refleja que en esta nación centroamericana tiene un índice de homicidios mayor que la media internacional, presentando un repunte en las muertes a partir del año 2004. Nervioso y uno buscar temprano donde vive, a la casa. Entonces, que no estamos como los años 80. Aquí uno tiene que andar uno, porque hasta la misma gente disconfía a uno, pues entonces aquí uno tiene que andar uno, como dice Bojal Cristo, aquí la única opción, uno le es encomendarle a Dios todos los días a uno, la única manera, porque aquí, de aquí a la esquina, aquí lo están asaltando a uno. En esta tendencia al cista de homicidios le siguen a Honduras naciones como El Salvador, con 69.2 homicidios, y Jamaica, con 41,2 asesinatos. Según este mismo informe de la Organización de Estados Americanos, cada 74 minutos muere violentamente un hondureño en el territorio nacional, sin que la mayoría de estos casos sean esclarecidos por las autoridades. Dazae Baguilar, Telesur, Tegucigalpa, Honduras.